4 beneficios de la carnitina. Seguramente has escuchado de la carnitina. La carnitina, ¿qué es? Es una sustancia natural que produce nuestro cuerpo, en donde se produce en el hígado y en los riñones. ¿Y cuál es la función de la carnitina que nuestro cuerpo pueda utilizar de una forma eficiente la grasa? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Punto número 1, pérdida de grasa y peso. Múltiples estudios demuestran que ayuda a la pérdida de peso, como siempre, junto con dieta y ejercicio. Pero sin duda es una buena opción. Ahora, una duda muy común aquí. ¿Tengo que hacer a fuerza ejercicio para que me sirva la carnitina? No. Si tú haces una dieta de restricción calórica, hipocalórica, cetogénica o cualquier dieta en la que estés perdiendo peso, la carnitina por sí misma te puede funcionar aún sin ejercicio. Obviamente, si agregas dieta y ejercicio, pues el resultado va a ser mucho mejor. Si tú te tomas la carnitina y no haces nada, no sirve de nada. Punto número 2, tiene efectos sobre los lípidos, lo cual en teoría nos debe de ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque aumenta el colesterol bueno y el colesterol malo lo disminuye. Entonces, este punto es importante, por eso la carnitina es una buena opción para la salud cardiovascular. Punto número 3, mejora la función cerebral. Está bien probado que la carnitina mejora la función cerebral y se puede utilizar en pacientes con Alzheimer, con Parkinson, con demencia y en estudios a medianito plazo, por lo menos 12 semanas, usando 3 gramos de carnitina al día, se ha demostrado beneficios en la función cerebral de estos pacientes. Y punto número 4, incrementa el desempeño físico. Recuerda que los ácidos grasos, cuando nosotros entrenamos a bajas intensidades, la principal fuente de combustible va a ser la grasa. Cuando entrenamos a altas intensidades, ¿cuál va a ser el principal combustible? La glucosa, en resumen, los carbohidratos. Entonces, si tú quieres mejorar tu desempeño y hacer que tu cuerpo pueda utilizar de forma eficiente las grasas y, por lo tanto, mejorar en la actividad física, puedes agregar carnitina. ¿Cuál es la dosis? Se han probado distintas dosis. La dosis promedio bien utilizada es 2 gramos al día. Recuerda que es una sustancia natural, se secreta en la leche materna, prácticamente no tiene efectos adversos ni contraindicaciones. Entonces, lo puedes utilizar con seguridad. Recuerda que tenemos nuestra tienda y ahí la puedes buscar. Un abrazo. Saludos. Saludos.